Una luz ilumina esta manifestación, la de la tecnología, la misma que les ha convocado y el objetivo de su protesta. Si nadie lo remedia, a partir del año que viene, los húngaros se enfrentarán a un nuevo impuesto, el que pagarán por usar internet, casi 50 céntimos por cada giga. Esta ley va en contra de la modernización del siglo XXI. Una vuelta a la Edad Media. Por desgracia, nuestro primer ministro es un analfabeto digital. Lo consideran un nuevo ataque a sus bolsillos, pero sobre todo, a su libertad de expresión.